En el folclore nosotros comenzamos a compartir la información que se ha ido generando en las últimas horas. Ya vieron, vimos la información de Bilzerman, ahora hablaremos de San José, el rival de Bilzerman. Este próximo domingo San José recibe a Bilzerman para aquello. El Conjunto Santo viene trabajando, corrigiendo algunos errores para recibir a Bilzerman este domingo. El Conjunto de San José continúa con su preparación pensando en Bilzerman, su rival, en la fecha 21 del torneo liguero. El director técnico hace referencia a los dos partidos jugados en Santa Cruz. Es triste y frustrante no jugar a nada defensivamente, reventar la pelota, que intentar jugar e intentar hacer los goles y eso es lo que ha hecho el equipo. Este último partido, miren, contra Oriente Petrolero, dos errores escandalosos, corta pierna, ¿no? Y después contra Guavirá, un primer tiempo técnicamente muy malo y jugándolo mal tuvimos para ponernos al frente o para empatar el marcador. Y esas conclusiones nos deben permitir esta semana encontrar los goles que es la esencia del juego. El trabajo de la semana está orientado a mejorar los errores para recibir a Bilzerman y hacer respetar la localía. Y nos vamos a preparar esta semana como lo venimos haciendo en el día a día para mejorar. No se mejora de la noche a la mañana, hay vacíos conceptuales, lo he dicho, del primer día, hay capacidades que queremos potenciar. Entonces todo es un proceso, todo es un tiempo y esa es la amargura, la bronca que estamos en este momento viviendo y tratamos de digerir para encontrar el camino a la victoria que ojalá sea a partir de este domingo nuevamente. Para el director técnico todos los rivales son difíciles, pero espera conseguir una nueva victoria el domingo. Todos los rivales son difíciles, todos los rivales tienen sus capacidades, los rivales también quieren ganar, pero ya hay que superarlo como lo hicimos con el Blooming. Hay que tratar de reencontrarnos con el triunfo y no tengan ninguna duda que vamos a tratar de hacer un, ojalá el mejor partido de estos cuatro para tratar de ganar un rival durísimo como es el Wisterman. Bien, esa es la información del conjunto de San José que viene preparándose para este compromiso por la fecha número 21 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Nosotros continuamos con más información y habrá que hablar de la LIBO Básquet porque en el partido reproductivo...